Hola, ¿qué tal? Soy Pablo González Frutos y soy profesor en el grado de Ciencias de la Actividad Física y Teldeporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria. Y hoy os voy a hablar sobre el encoder lineal o transductor lineal. Este es un aparato que nos va a permitir conocer la potencia en movimientos lineales, como bien indica su nombre. ¿De qué consta este aparato? Como vemos, vamos a tener el aparato en sí, el medidor, que lo que hace es que tiene un cable en el cual engancharemos después a la barra y nos permite conocer la velocidad con la cual se está moviendo la barra a la cual esté conectado el aparato. De ahí, gracias a que la potencia sabemos que es fuerza por velocidad, si le indicamos el ordenador en el software, qué masa es la que está moviendo y sabemos con qué grado se está oponiendo el cable al movimiento respecto a la gravedad, pues sacaremos la fuerza y la propia velocidad que sacamos del encoder, sacaremos la velocidad y de esa multiplicación tendremos los vatios, la potencia a la que se genera. Los componentes de los cuales se conforma este dispositivo es, por un lado, el medidor, el cual tiene cuatro imanes, los cuales son importantes para poderlos fijar al suelo por medio de una pesa de hierro, eso sí es importante, para de esta manera que esté fijado al suelo y que después, aunque haya movimientos, este esté fijo. Entonces tenemos el medidor, el cual se conecta al CronoPic y el CronoPic por medio de un cable USB se conectará al ordenador. Aquí tendríamos ya el dispositivo conectado. Cosas a tener en cuenta, el software es gratuito, es el de la marca CronoJump, el cual es de la Universidad de Barcelona y el cual es actualmente en el mercado de lo más barato y además con una calidad para poder investigar, entrenar y dar docencia. Bien, una vez que tenemos el software, lo primero que tendríamos que hacer es crear una sesión. Esto de aquí es el ejemplo que vamos a hacer, que tenemos. Vamos a crear una sesión nueva, a la cual le vamos a llamar grabación. Lugar, le vamos a llamar la FV y aceptamos. Bien, una vez que tengo creada la sesión, ahora podremos crear tantos deportistas, alumnos que vayan a participar. Esto es importante porque ya nos va a crear una base de datos, la cual podremos consultar otro día o hoy mismo de manera automática, porque se queda siempre guardada y se actualiza. Podríamos cargar una anterior, nos vamos a crear uno ficticio. Vamos a crear, el cual le vamos a llamar prueba. Hombre, siempre nos va a pedir que pongamos la masa del sujeto. ¿Y esto por qué es importante? Porque como hemos dicho, la potencia es la multiplicación de la fuerza por la velocidad y dentro de la fuerza importa la masa. Como ahora después veremos, según qué ejercicio, hay veces que movilizo mi cuerpo y hay veces que solo movilizo la barra. Entonces siempre va a ser indispensable que pongamos el peso del deportista. Bien, podríamos poner más aspectos como imágenes, etcétera, para hacer lo que es la grabación, no es necesario. Bien, pues una vez que tengo ya creada la sesión y luego el sujeto, ahora lo que tenemos que hacer es confeccionar qué ejercicio es el que voy a realizar. ¿Vale? Entonces dentro de estos ejercicios ya el propio software trae unos cuantos preconfigurados, pero nosotros podemos crear cualquier otro. ¿Vale? ¿Qué es aquí importante saber? Pues igual que en el Squat Jam yo conozco que la que voy a movilizar es el 100% de mi peso corporal, si voy a crear uno nuevo tendría que indicar qué porcentaje voy a movilizar. Aquí en otro ejemplo que viene ya preconfigurado, como sería el press de banca, pues veremos nuevamente que aquí sin embargo es el 0% del peso corporal. ¿Vale? Entonces esto es importante si voy a crear uno nuevo. Bien, una vez que tuviese ya seleccionado mi ejercicio, en el cual sé qué porcentaje de mi peso movilizo al realizar el ejercicio, y es indicar qué carga extra. ¿Vale? Pues en este caso podríamos poner 20, 30, 40, los kilos que sean. Y una vez que le doy, que ya tengo configurado mi ejercicio y los kilos, una vez que le doy a grabar, lo que veremos en pantalla es cómo, qué recorrido está realizando la barra, en el lado derecho de la pantalla, y en el lado izquierdo me está dando una serie de barras, las cuales ya están configuradas con la potencia media. ¿Vale? Además, como ven, pues está configurado, y ahora veremos el ejemplo práctico, que en base a qué porcentaje de mi máxima potencia de movilizado, pues me dice si estoy entrando bien, si estoy normal o ya estoy perdiendo velocidad, como por ejemplo en estas últimas que estoy realizando. ¿Bien? Este feedback es interesante, porque como ahora veremos, yo puedo estar entrenando, o mi sujeto puede estar entrenando, y hay alguien externo que le está controlando el ordenador, o si no, yo lo voy a capturar y me pongo a hacer el ejercicio. De manera que tengo un feedback inmediato en base a, en este caso, el aspecto más pasivo de Soledad, es el porcentaje de mi máxima potencia generada en este ejercicio. ¿Bien? Pues ahora como vemos aquí ya, además otros aspectos interesantes serían, qué distancia, es decir, qué rango de movimiento he tenido en el ejercicio, ahora el ejemplo de la sentadía, pues es importante, cuando empiezo a fatigar muchas veces, dejo de bajar todo lo que debería, y empiezo a bajar cada vez menos, porque si no, sé que no podría realizar el gesto. Entonces sería un aspecto técnico interesante, así como pues velocidad, velocidad máxima, tiempo hasta esta velocidad máxima, potencia, potencia máxima, etc. De todas estas variables. Con esto lo que nos permitirá es, por un lado, testear, es decir, saber tener una fotografía del nivel de mi deportista, o dentro de un entramiento saber si debo realizar más o menos repeticiones. Esto no obstante, vamos a hacerlo ahora por medio de un ejemplo práctico. Como hemos comentado antes, es importante que el cable esté perpendicular al suelo. No obstante, podemos decir, si se está moviendo con alguna angulación, lo cual se emplea sobre todo cuando se va a enganchar en algún tipo de máquina que nos va a verificar que ese recorrido es así. Entonces lo primero que sería es colocar el encoder para evitar que el movimiento esté inclinado en un movimiento anterior o posterior, o bien en un movimiento lateral. Una vez que tenemos esto así bien ubicado, cuando se realiza el ejercicio en una máquina en la que va guiada, ya sabemos que va a ser perfecto. Si el movimiento fuese a ser libre, sería importante, por uno, que el deportista tenga una buena técnica para que la barra vaya lo más vertical posible, aunque una angulación superior al 3% da bastante error en el cálculo de la potencia, así como por la propia lesión del deportista. Bien, lo que vamos a hacer ahora para ver la aplicación es un ejemplo de test en el cual vamos a sacar la curva de fuerza-carga para ver así cuál sería mi zona de potencia máxima, mi zona de fuerza máxima o mi zona de velocidad. Lo cual sería muy interesante ahora de planificar el entrenamiento de fuerza. Bien, empezaríamos con una carga baja, en este caso 20 kilos. La cual tengo configurada ya con squat y 20 kilos, le doy a capturar, como veis me da un tiempo de margen para poder hacer el test a mí mismo, me coloco y hago las repeticiones importantes a la máxima velocidad para que este test sea importante. Vaya a ser una carga alta o baja, necesito que sea a la mayor velocidad. Bien, finalizo, doy a guardar y ya vemos que automáticamente me ha dado un feedback del cual todas han estado por encima del 90%, pues están en verde y tiene una potencia de casi 1000 vatios. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es realizar el test con una nueva carga. Cuando se conoce al deportista nos permite poder ajustar esto de manera que no tengamos que hacer muchas series y que en todas las series no tenga fatiga acumulada y lo cual me permite que sea a la máxima intensidad. Bien, una vez que tengo configurado squat jump, con 40 kilos, como vemos al sujeto antes dijimos que pesaba 70 kilos, por eso el total son de 110 kilos, cierro y le daría a capturar. Bien, vamos a colocar la carga. Ok, vale, pues mismo test. En este caso con 40 kilos. Sentadilla profunda, máxima velocidad posible. Bien, no es recomendable hacer mucho más de 6 repeticiones dado que en la primera puedo tener un poco de incertidumbre con la carga, pero en la segunda, tercera, cuarta ya se tendría que dar mi máximo. Como vemos en este caso, se ha superado la potencia por encima de los 1000 vatios, si recordamos antes nos llegamos a ellas. Por lo que ahora lo que haremos en la siguiente carga será incrementarla nuevamente otros 20 kilos. El objetivo, saber si la potencia sigue subiendo, lo cual nos indicaría que sigo acercándome a la zona de potencia máxima, o si decae, lo cual nos diría que si en 20 kilos la característica fundamental sería la velocidad en 40, sería la zona de potencia, y si decae en 60 ya nos indicaría que nos estamos acercando a la zona de fuerza máxima. Vamos a comprobarlo. Bien, pues configuramos de nuevo el squat, estamos realizando solamente la fase concéntrica, quitamos el excéntrico, y estamos realizando el ejercicio con ambas piernas. 60 kilos, y capturamos. Hemos terminado. Vamos a ver los datos, como vemos nuevamente, la potencia ha bajado de 1000 vatios, y ahora donde viene lo interesante es el análisis de este test. Le iría en este caso, al vez de estar en la zona de captura, iríamos a la zona de analizar, y una vez que estoy a analizar, lo que quiero realizar es esta sesión actual, el ejercicio de squat, del cual, como vemos, ya me ha seleccionado automáticamente la serie con 20, 40, 60 kilos. Y aquí, en este caso, de las diferentes opciones, elegiríamos cruzar variables. De esta manera, podríamos utilizar un desplegable de opciones entre potencia y carga, velocidad carga, fuerza carga, etc. La primera más básica sería potencia-carga, en la cual si analizamos, pues vemos que la potencia máxima, que calcula el propio programa, sería 39,7, lo cual es muy cercano a justo la carga que hemos puesto, 40, y vemos cómo en la zona de 20 kilos hay menos potencia, y también cuando ya voy con más kilos, disminuiría la potencia. De manera que si pusiéramos ya la gráfica de fuerza, potencia y velocidad, y le doy a analizar, veríamos nuevamente cómo, ya con los valores de 40 kilos que hemos comentado, donde está en la zona de potencia máxima, cuando ya me muevo con más, con 60 kilos, etc., me voy acercando a la zona de fuerza, mientras que con valores inferiores, me empezaría a acercar hacia la zona de velocidad. Si tuviésemos a diferentes sujetos, podríamos también comparar al grupo dentro de la sesión, o si tuviese el mismo sujeto, diferentes sesiones, me permitiría ver en una gráfica las diferentes manifestaciones que ha tenido en diferentes momentos de la temporada. Otro análisis interesante, a pesar de los muchos que tiene, sería el cálculo de la 1RM. Una vez que le doy, podemos emplear los valores de cualquier ejercicio, aunque en el squat tenemos una fórmula específica, la cual al dar a analizar, vemos que, con la última carga nos diría que, tendría una 1RM estimada, en sentadilla profunda, de 77 kilos. Bien, pues una vez que hemos terminado una sesión, no hace falta dar guardado al software, dado que siempre se está guardando de manera automática, por lo que, para el recogido, simplemente tendríamos que cerrar el documento, desconectar cables, quitar de la pesa, y aquí lo que sí es muy importante, este material, es frágil las conexiones, como siempre, entonces, ubicarlo de manera que el cable apunte hacia arriba, y la otra parte más frágil, como es el cronopic, ubicarlo siempre de la bolsa, que viene con las bolas de plástico, para que así esté guardado, y muy importante, el cable, que va a conectar el cronopic, dado que sin este, no podríamos operar, en el caso de que hayamos empleado algún tipo de agarre, con la barra, pues nuevamente también lo ubicaríamos, dentro de la bolsita, y ya tendríamos, la tecnología preparada para el siguiente uso, pues nada más, con esto me despido, espero que os haya sido interesante, que os sea útil, para el uso de esta tecnología en el futuro, hasta luego. Gracias.